Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan y trabajo en esta heladería. Cada vez que hay en corte de luz, tenemos que tirar toda la mercadería. Por eso te pido, por favor, que pongas el aire en 24 grados centígrados. Si todos ponemos el aire en 24 grados, se va a cortar menos la luz. Acá también tenemos aire y está en 24 grados. Se nos tiene que meter en la cabeza. Si tenés mucho calor, vení, te espero y te vamos a un helado. Pero acórdate, el aire en 24 grados. Muchas gracias. ¡Gracias!